Vamos para el cerro Mime y unas personas que fueron hace poco me dijeron que allá había que talar un poquito las puntas para que se viera espectacular Así que mira, ya estoy ready para el problema, acompáñame y vamos a ver lo que va a pasar Es la primera vez que voy y este cerro consiste de una caminata y tres lomitas Yo no sé quién me dijo que esto era una caminatita fácil, pero no, así que tienen que ir preparados con calzado Yo no sé de dónde yo saqué la idea de ir a talar este cerro, pero hace poco fueron unas personas que conozco y me dijeron que el pasto estaba tan alto que no se podía apreciar la vista de los cerros al final del recorrido Ya comencé a hacer un espacio para poder sentarme y tener una vista espectacular Este es el resultado de la bandera número 1, ahí le hice una ventanita Este es el resultado de la bandera número 2, también pude crear una ventanita y realmente es espectacular, si vas en estos días lo vas a disfrutar Este es el resultado, se pudo talar esta área que está aquí por parchos porque realmente se gastaron las tres baterías Así que date la vuelta por acá por el cerro Mime, estas dos o tres semanas vas a poder disfrutar de la vista porque hay unas áreas taladas Muchas bendiciones, gracias por el apoyo y seguimos sembrando Gracias por ver el video